En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Esbeltas, vistiendo los elegantes atuendos que las distinguen, más de 30 catrinas de barro elaboradas por artesanos michoacanos son exhibidas en un centro comercial del oriente de Morelia. Es una exposición en donde participan 28 diferentes piezas de catrinas, son alrededor de 15 diferentes artesanos los que participan en la muestra y el objetivo fundamental es dar a conocer la feria de la Catrina de Capula. Más de 15 artesanos muestran estas piezas en esta exhibición del 19 al 27 de octubre, misma que marca el inicio de la tercera edición de la Feria de la Catrina en la tenencia de Capula del municipio de Morelia, a realizarse del 27 de octubre al 3 de noviembre. La feria el año pasado fue un éxito rotundo, alrededor de 50 mil habitantes, visitantes, así es, visitantes, y la sorpresa que tuvimos es que la gran mayoría nacionales y parte extranjera. Un aproximado de alrededor de 4 mil, 4 mil 500 piezas. Y es que para los artesanos de Capula, trabajar el barro es un arte que les corre por las venas desde que nacen. En las Catrinas dan rienda suelta a la imaginación para elaborar estas piezas que ya son comercializadas a nivel internacional. Todo mexicano, ¿verdad? Somos un poco... nos gusta jugar, bromear con las cosas, ¿sí? Y de acuerdo a eso nos imaginamos miles de cosas, nos imaginamos cómo veríamos, no sé, una persona en esta forma, en aquella forma. Yo hacía por ahí en su pobre casa una obra que consta de una mujer dando luz, ¿sí? Con sus doctores y todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿cómo debería esto? Ya ha pasado en Catrinas, ¿verdad? En lo que sea la muerte, ¿verdad? Las Catrinas de diversos tamaños son exhibidas en conocido centro comercial, donde además de ser admiradas, los ciudadanos pueden adquirirlas. Con información de Sandra Sáenz, Informa Coasar TV.